Buenas noches, hay alguien ahí, vamos a cantar furba furba, furba furba, furba furba, furba furba Me gusta el furba, el ajedrez, el ACB, el ACB, el ajedrez, el ajedrez, el ajedrez, el ajedrez El ajedrez, el ajedrez, el campeón del talego y el ajedrez Bueno estamos aquí en la sección especial hoy de Birbau Me iba a empezar por tolarte un chiste, cuéntate un chiste ¿Quién yo o qué? Tú mismo Bueno venga, uno rápido, eh, se abre el telón y sale un tío disco, ahí mirando para adelante y se baja el telón Y luego se vuelve a abrir otra vez el telón y sale el mismo tío pero que ya no es disco y se baja el telón Estamos hablando de qué grupo musical es, venga, listillo A mí Spider, ¿qué grupo es? Oliva Spain Que va, que va Frank Ferdinand Que va, ya miro guay Bueno, buenas noches Bueno, buenas noches hoy, día futbolero Allá alguien ahí La peli está, por cierto, la serie más mala de todos los tiempos, de terror Alguien ahí de cuatro Que hay quien meta en la cárcel a los de cuatro, ya de una puta vez Que tiran a un pollo ¿Quién la lleva? En un pozo En un pozo que la han tirado Ah no, vale, que la han tirado en un pozo La madre está buena Sí, bueno, están buenas todas Y la hija pequeña también Lo que yo no entiendo son la escena asado en una serie de misterios Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen, ¿no? Pero bueno Bueno, pues hoy vamos aquí Poniendo canciones Hoy hay un especial de canciones largas de rock and roll ¿Qué pasa? Y bueno, pues buenas noches a todos Buenas noches Vamos a cantar ¡Aleti! 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 Nos van a cerrar chinguito, oye Aquí no saben Bueno, vamos a empezar A ver si suena esto Father No, grandfather Tell me a story Eh, what story Why, no sé qué No sé cuánto La Heidi, la Heidi y el abuelo Eso es el final de Taxi Driver Y de ahí lo cogieron Manowar Y lo pusieron en el final de su último disco bueno que han hecho en su vida Que es el Kings of Metal Vamos con la canción que cerraba y empezamos hoy El football, football Manowar de Metal Kings Corne, corne Vamos al corne, la ola Este corne Que va Atención Míralo, míralo, míralo Míralo ¡Ahhh! 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 ¡Vamos Manowar! ¡Es el poder de Manowar! ¡Donde puta! Me meto a parquilote en el final de la copa Bueno, ahí estaba Poné Manowar y gol del Atleti A ver, ¿qué pasa? Vamos de la ola ¡Uhhh! Echa el lino que no te enfada, que no te pasa nada ¡Que no la no te rayes, tío! No, pero... No desenchufes, tío Pero que es simplemente porque nosotros somos... Por cierto, esto es Radio San Vicente www.radiosvh.info ¡Atención y chuta, cabrón! Y esto es lo típico del fútbol Estamos en directo, aquí en Meztalla Y en Meztalla Meztalla, lo gente, eh Pues... Pues por eso te digo que... Que eso... Cuidado a la jugada de peligro, eh Radio San Vicente, forever La lleva Arteta Como dice el de Canas Plus Coquili, coquili Coge balón, coge balón Eh... Coge, coge... La coge... Y bueno, pues... Hemos empezado con Manowar y... Y corne y gol del Atleti A ver, nosotros somos... No somos de ningún equipo Los del programa Somos neutros Somos neutros como la... Todos queremos ver espectáculos Somos del de los Eros Maiden Por eso nos vamos al circo En vez de ver fútbol El fútbol sala Me gusta el espectáculo Pero... Estamos a favor del Bilbao Porque como todos los jugadores Son de la cantera Y son rollos noruegos vikingos Son como los heavy Son como los heavy, efectivamente Y les mola el metal Y... Y el Bilbao pues... Y los pincho Y los pincho Y el... El Chacolín Y el festival de Sebastián este año Va a estrenar la nueva De Fluffy De Fluffy De Kinky Doo El perro del WMG ese Y las aventuras de... De Frosky El perro... El perro aventurero Y el doctor polaco El doctor polaco Y la nueva de... Ya está confirmado Que la nueva de J-Bone La base se va a llamar El doctor... El doctor polaco Contra el perro Fluffy Y bueno... Y ya en una jamba Te flipas Van a echar a... Van a echar a... ¿Cómo se llama el nuevo? Daniel Crane Eh... Vlado... Vlado Zalablel Vlado Zalablel Daniel Crane Eso, Daniel Crane Lo van a echar Y ahora se va a hacer cargo De la saga Cris y Coyote Cris y Coyote Es el nuevo J-Bone Gabino Diego Había escuchado yo también Estaban entre Gabino Diego Cris y Coyote Sí, pero como va a hacer Torrente 4 Dice que no puede Por eso Entonces al final Cris y Coyote Será el nuevo J-Bone Contra el doctor polaco Pues vamos a poner Una canción De... Gamma Ray El primer disco que sacaron Cuando se piró de Halloween Que se llama Heading for Tomorrow Y bueno... Es un temita que... Que dura su... Heavy por todo el morro Heavy... Heavy por todo el morro Heavy... ¿Verdad que guapo? Heavy por todo el morro Y lo vamos a poner... Ha molado eh... Ha molado... ¡Vamos! ¡A Zanzubía! ¡A Zanzubía! Jejeje Y ya está Ahí vamos a ponerla... Mira... Heading for tomorrow Heading for tomorrow But we don't know if we're near Hoy especial... Atlético Bilbao La Copa del Rey ¿Qué más? Balones de colores Si se han tirado el... El ATS, tío Eso es penalti fuera de horario Se han tirado Me llamo yo, me llamo yo Bueno... Acaba la canción de... Gamma Ray Y gol del... Fútbol Club Barcelona Bueno... Vamos aquí... ¿Qué está pasando Spider? ¿Por qué ese gol? ¿Qué ha pasado? Vamos a verlo Ha marcado uno que es negro Que es muy alto Está haciendo corte de manga, eh ¡Hombre, Marco! Eres también fan del fútbol Sí, porque... Iba ahí, pero no ha podido ir Y he venido aquí a verlo con la meña Ponlo tres de mano, Guara A ver si... A ver si metes mejor Claro, claro Bueno, pero a ver, Spider Un poco así Porque tú, aparte de... De todo lo que eres Eres un experto en fútbol Sí ¿Con qué formación ha salido cada... Cada agrupación? Bueno, pues... Barça ha ido muy... Muy al ataque Con... Cuatro, seis, cuarenta y ocho, trece Luego... Pero eso no es la tres cuarenta... La seis cuarenta no Sí Y... El Atlético de Bilbao Ha salido más... Más... Más a la defensiva Con una cuarenta y cuatro, ocho, tres Es muy parecida Pero... Es otro número Y bueno... ¿Tú qué crees que va a pasar en la segunda parte? El trece El trece Pues sí Bueno, pues... Vamos a hacer ahí un cántico de... El fútbol 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 Bueno, Marcon ¿Tu jugador favorito del Atleti cuál es? El toquero El que me tiene el gol El toquero El toquero Bueno, que sepáis que aquí... No por nada Sino porque son un vasco Y... Y les gusta el transmetal Pues... Vamos a poner Y bueno, una dedicatoria No tenemos nada de suffocation Amigo en... En la nieve Es verdad, mi colega Leroy Que me está metiendo conmigo ¿Sabes? Que... Que... Como he dicho Que yo iba perdiendo Y todo el rollo del pollo Pues... Que le pongas una canción de su juez Y como no la tienes Pues le ponemos... Le ponemos la que tú salgas a los cojones Ah, pero luego te ponemos el lyre ¿Qué te parece? El lyre, claro, Leroy el lyre te va a poner Leroy el lyre El lyre del grupo Eso, eso Pensaba que se apellidaba el lyre No, es Leroy Bueno, vamos a poner otra Leroy Johnson, el de fama Y... No es negro, pero va a ir la de puta madre Otra vez me estás pillando vos, tío Que voy a decir una cosa Que Leroy en verdad No... Iba acompañando a una pava Y por eso le cogieron en la academia Pero él no quería ir Era una... Era otro... O sea, era la amiga No era... O sea, que no era negro Que era... Que era chino Era chino Leroy, sí Lo que lo pintaban Lo que pasa es que lo pillaban Y le pegaban los puñedazos entre los labios Sí, y le abrían los ojos a los Candy Candy Para que no se le viera Sí Una canción que se llama Justicia para Todos Del grupo Metallica Hola, peligro, peligro la ¡Piligro! ¡No! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, casi! Está claro que... Está... Está... Está claro que los... Que los vascos estos Los leones necesitan Ponerse las pilas Y qué mejor canción que esta Porque yo te digo una cosa Yo a Heffield Me lo veo con los pelacos Y con la camiseta Atlético de Bilbao Es un león, es un león Y le queda de muerte ¡Vamos para allá! ¡Justicia para todos! ¡Justicia para Atleti! La de Lobezno es una puta mierda Lobezno de Origins Vaya puta mierda película Muerte a Lobezno Origins Peor que las crónicas de Narnia ¡Puta mierda! Sí, es una puta mierda la película de Lobezno Que lo sepáis Eso no lo salva ni el Capitán Sporting Y mirad que el Capitán Sporting es grande, eh ¡Bueno Spider! ¿Cómo va el partido? ¿Eh? ¿Por qué están chillando? ¡Vamos empate a uno! ¡Vamos empate a uno! ¡A ver! ¡Bueno señor! ¡Bueno retransmite la falta por favor! ¡Ya que estamos! ¡Bueno! ¡Va a chutar! ¡Va a chutar! ¡Eh! Se mía en el campo Se vuelve a mía Ahora va a chutar Eh... Se dan señas Tres Cuatro, cinco, tres, ocho Chuta, gol ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi! ¡Ese portero! ¿Cómo se llama el portero? Pues sí, pero que ha tirado fuera Si me ha tocado Es que la letela está un poco lejos Está un poco lejos ¡Bueno! ¡Mira la pelota! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Atención! ¡Quedo con la jugada! Detrás ponía en la publicidad Puyol En de vez y lo mete, eh Un culé Ponía en la publicidad Puyol Y al lado Ron Me cago en la leche y viene la peña ahí ¡Ve cómo canta! ¡Ey! 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 Aguante paz Bien Esto no ocurra mañana ninguno, ¿no? ¿Cuándo van a poner en la pancarta esta? ¿Cuándo van a poner en The Game of the Party Love? Ah, por cierto, que sepáis que hay nuevas fotos en el MySpace www.myspace.com Barra Pin Fuego con V Y ahora, bueno, ya veis que hay fotos de la nueva sección High Metal Parking Internacional Y bueno, ya veis que, por ejemplo, hay fotos de que la Premier League Pues había una peña que era fan nuestra Y se ven ahí con las pancartas y tal Desde que nos fuimos de Inglaterra, pues se nos echa de menos en Inglaterra, ¿no? También hay fotos del estudio, bueno, del recinto de Radio San Vicente desde fuera Y el día a día nuestro de cuando vienen las groupies y estas cosas Bueno, el merchandising que tenemos ya hecho Que, como bien dice, se nos ha ido de las manos Y también ya podemos decir oficialmente que se ha acabado Podemos decir dos cosas oficialmente Que se ha acabado la primera parte, uno a uno Y que no vale ninguno Y que no vale ninguno Y que ya está circulando las monedas que han hecho especialmente Para el tercer aniversario, el tercer mes de High Metal Parking Las monedas, al precio de 200 euros por moneda Las de plata Las de plata Y con valor de 3,5 euros Con valor de 3,5 euros en el mercado metálico Pero te cuesta 200 Es una inversión Pero valen 3 Es una inversión porque es a la inversa Es a la inversa Es de Inverse Connection Bueno, bien, una cosa bien Dime Yo estoy viendo sufrir aquí a Katy Sharp Porque es que me estoy dando cuenta que es un anti-todo Anti-Bars, anti-Bravo, anti-Madrid No, no, no Antisistema Bueno, pero Katy Sí Que gane... Es que nació del odio Que gane el Bilbao hoy Que gane el Bilbao Nació del odio, chaval Nació del odio Nació del odio Sí, nació del odio No saben... Odia todo Bon de odio Claro, bon to de odio en inglés Bon to de odio Bueno, pues vamos... Spider Vamos a poner algo, ¿qué ponemos? Venga, vamos a poner... We'll pass the sky De los Scorpion 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 Va bien con el partido de salgación, eh Vamos a quemar el cielo Sí, de los alemanes Sí Hombre, que ellos son alemanes ¿Cómo que no? Claro Es que es un desdí Ya, ya No te lo dames en serio, tío Porque es una metáfora Bueno, pues vamos a escucharla Y luego el Metal News Y luego, pues... Seguimos aquí... Lo que salga Lo que salga, ya está Hoy es un día... Hoy es un día de fiesta El fútbol, los balones La peña en los pantalones El vasco que te dejó el culo hecho un asco El vasco Y toda la peña que busca la gente Buscando los patrones Y los anuncios de IH&M que no los entiende nadie Pequeña Abre la nevera y saca la leche Un cometa, mira un cometa Un cometa, ¿qué coño tiene que un cometa para vender pantalones? Pero bueno... Y este mira, mira, me lo pedís... Vamos, vamos... Si me lo vas a grabar... Me voy a hacer regresando Guadalas y me las tetas, vamos Pues nada, el que faltaba, vale... El de aquí no hay quien viva Un anuncio de Boo Spencer, ¿no? Sí, ando que no es bueno Pa bancaja, ¿era? Sí, pegando hostia ¿Boo Spencer pegando hostia? Sí, porque es Javi Metal Me cago en la puta, tío Ah, bien Ese es el anuncio de la Super Bowl ¿De la Super Bowl? De la Super Bowl americana ¡Ahí está! WIP ON THE SKY 1988 Digo 88... 78 Pan y bizcocho, poliladra Y bueno, un directo, Tokio Tapes ¿Qué te dice a ti, Tokio Tapes? Bueno, me dice muchas cosas Muchos recuerdos Muchas orgillas Muchas drogas Y... Ahora no... No me suena nada Y esta no, mira Nada, Madonna Sí, señor Claude Maynes Cuando le empezaron a salir a la entrada Y... Y... El último disco que grabó Uli John Ross Y se dejó la perilla ¿Te acuerdas? Bueno, esa es la edición japonesa De vinilo Porque aquí no tiene perilla Si yo te contara los recuerdos De esta portada Que yo la tenía Fotocopiado un colega Un colega llamado Pipori ¡Saludos, Pipori! Pipori 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 Pues Pipori Que... Esa portada de... Que no sé diferenciar quién es Creo que es el Rudolf El Rudolf Schenker ahí tirándose para atrás, ¿sabes? Delante del... del Frank Ramos No, quien es bajita El Frank Ramos No... El Bushel El Frank Bushel Y bueno, estas fotos dentro Con los Zancos, tío Que parece que se han escapado De una peli de Trabelos Oa, las fotos dentro Esta pero mona Y... Ya te digo Y... Y eran muy grandes en Tokio, esta gente Eran maravillosos Tokio Tapes Uno de los discos de mi vida Sin ningún tipo de duda En Nagano En Nagano también eras grande ¿Qué? En Nagano En Tokio Y en Nagano también Y en Nagano, tío Y... Y... Mira, mira Me... Voy a hacer una cosa Voy a poner una de las canciones que marco mi infancia Y lo digo totalmente en serio Koho no Tutsi El koho no tose A ver... Una versión libre de la traducción, ¿no? Que es la canción popular japonesa que cantaron Scorpion Y que yo, con mis 12 añitos mozos Me la ponía en mi casa y flipaba en colores Y vacilaba, ¿no? A las niñas de mi clase le decía... Eh... chinille... Bueno... ¿Tú ponías los postres con cero o con chincheta? Yo con chincheta Ah, vale Me decían unas bullas que te cagas, ¿sabes? Y yo le decía... Eh... chinorri... O sea, chica... Yo sé que cantaba en japonés Y decía... Pero eso no quita que era un callo Y yo digo... Bueno, ya, pero... Pero déjame cantarte la canción en japonés Y le cantaba esto... Vamos a cantarla en japonés No toshu wai No toshu wai No toshu wai No, pero espera, si aún no ha empezado Vamos a cantarla I'll see my you ¿Ha empezado ya? Rollo karateki Es que no lo está escuchando Sí... Atleti Bueno, pues... El basa va ganando 3-1 en el especial G-Metal Parking Love Vamos a tener... Ahora vamos a probar una cosa de aquí a un rato Vamos a poner otra vez Manowa Porque... Cuando un puto Manowa me dio el gol de Atleti Ya veremos a ver lo que pasa, ¿no? Pero bueno... I love you, Atleti I love you, Atleti Es lo que dice aquí I love you, Atleti I love you, Atleti I love you, Atleti Oye, Vince ¿Qué dices? ¿Qué? Esto que tiene ni... Ni de heavy ni de los 80 Yo que sé... He visto un CD que ponía CD pa... Momentos... Un zungo Y digo... Me lo pongo... Ya salió Bacherri, tío Porque en la portada sabe... Cantarte de Bacherri con una camiseta del Atleti, ¿no? Y haciendo así... I love you, Atleti Benjam, Benjam I love you, Atleti I love you, Atleti Buscar, buscar por el calle de Atleti El disco ese Nos va a echarle una visita al Atleti Que pone Benjam, Benjam Bueno... Queremos una dedicatoria por ahí, ¿no? Vamos a dedicarle un temita A mi colega Leroy Que se estaba mosqueado Porque iba perdiendo su equipo Para la incidente Y... Y... Han pegado... Han pegado un mechero a uno en la cabeza Una petaca de whisky Una petaca Bueno, lo que te decía Que le vamos a poner un temita a Leroy ¿No? Que está su equipo ganando Pues para chaval Le vamos a poner... Como no tenemos los sopocatios Pues le vamos a poner los Slangers Hemos quedado, ¿no? Toma, Montaella y Montaella Y le vamos a poner la canción de Angel of Death Cócate a Montaella, se confirma Bueno... Levanto la chola Atención, se acaba de confirmar Le han pegado ¿A qué jugador era? No sé, pero con un bocadillo Con un bocadillo de choppe Zumbo Montaella o Oliva A Dani Arbel le han pegado Y tuyo que es Dani Arbel Por lo de Zumbo Sí, sí, sí A Dani Arbel le han dado en la cabeza Con un bocadillo de choppe No, de Montaella o Oliva Perdona, de Montaella o Oliva Y pa en tu maca, ¿eh? Este ha quedado uno de catalán Con hueso y todo, con hueso y todo No, no, coño, que se la quitan Bueno, pues venga Angel of Death Para el Leroy El niño, este sí, el niño de mí El niño ¡Que la han tirado una Play 3! ¿Qué dices? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que la han tirado la Wii! ¡Que paren el tiempo! ¡Que paren el tiempo! ¡Que paren el tiempo! Pero en general, que paren el tiempo ¿Sabes? ¡Rollos! ¡Pero me la vas a poner! Mira, Angel of Death Vaya temazo, ni ¡Está guapo! ¡Angel of Death! ¡Pero Angel of Death! ¡Pero Angel of Death! Esa dedicatoria Al Leroy Al Leroy Encima te la pongo y marca Tu equipo de otro gol, ¿sabes? Pues macho, ya Pues luego dice que cuando voy a su Kelly A ver el fútbol Que le doy mala suerte, ¿sabes? Pues chicos, habrá que ir pensando en En ir a su casa más veces a ver el fútbol No, no, en apagar la tele Porque esto ya es recrearse en el En el sadomasoquismo Y otra cosa os digo Y habrá que pensar en hacer algo para Para el miércoles ¿Que qué? El miércoles que viene habrá que hacer algo, ¿sabes? Porque... Porque esto no puede ser La semana que viene, pues... No digo que hay que hacer algo Hay que hacer algún conjuro Traer... Traer canciones... Yo que sé... De Manowar De Manowar Canciones... Especial Manowar, toda la noche Especial Manowar, toda la noche, tío O canciones que hablen de fútbol Oye, solo me sé una del... De Irun Maiden, ¿no? Por ahí, yo que sé Mira, mira como... Como para mala gente ¡Bueno, Metal Maniac! ¡Pilla el micro! Buenas noches, Vin Aquí estamos, oigo interferencias No sé si alguien ha puesto la peli de Encuentro de la tercera fase En el... En el Blue Ray Aquí tenemos Blue Ray Aquí... Tenemos Blue Ray... Otro más Pues casi... Esto ya es una merienda negro Pero bueno... Bueno, ¿qué nos vas a poner? Otra novedad Sí, te he traído al... Al Reaper Owens Al escantante de In Will Mustaine De Judas Priest Hombre... Reaper... Reaper... Pastel Owen Luego... Vlado Zablat O algo así El guionista en la sombra Una de sus pelis favoritas Está basada en la vida de Reaper Owen Que es Rockstar Con el mejor final de todos los tiempos Menuda moñada De la historia de... El mensaje de que todos los heavy Queremos ser grunge, en verdad Sí, sí Y tocar... Tocar en un garito Y tocar los cojones Oye, a vosotros no ha pasado... A mí me ha pasado eso diez veces ¿A vosotros cuántas veces ha pasado? Lo de ir a un concierto Y que el cantante del grupo Te diga... ¡Sube! Y luego te diga... ¿Quieres que haga con el grupo? Eso me ha pasado a mí Que yo sepa diez veces A mí tres ¿Con qué grupo te pasó? Con Camela uno Con Camela Con los... Aquellos que tocaban En Mocón de Guate Sí También con eso Que estaba allí El Indie Henry El otro El otro El que tocaba la guitarra Ay, ay, ay... Y me pasó también Con los Metallica Sí, tío Pero el jefe un poco iba borracho Y me dijo el otro El chuve, tío Y dame un favor Pero al final no pude Hostia, pues yo soy el tío más raro Porque a mí me tocó con los mojinos Con los mojinos Joder Estoy marcado Ya Estoy marcado A mí Rosendo me dijo una vez Estate quieto, idiota Pero bueno, no sé si es lo mismo Pero bueno A mi colega Que chance ha tenido que ir al lavabo, eh Katy Le escupió el extremo duro también En toda la cara Bueno, bueno Bueno, yo te he traído Yo te he traído un tema del último EP de Ripper Owens Del Play My Game Eh... Que es el extraído de su debut en solitario Que ese disco saldrá en mayo Vale Y además está compuesta por 12 temas Eh... En los que están todos escritos por Owens Eh... Con él estarán Book Kulik en la guitarra Chris Caffery El... Mike Callahan Creo que es Va a ser un disco un poco a OR Posiblemente Ay... No te lo... No lo descartemos, eh Además quedó esto como... Como si... Como si entendiera, ¿sabes? Y John Compricks Que eso suena... Suena a comprimidos para... Para... Para el estómago Sí... Pues... En momentos de decadencia John Compricks Bueno, y el tema que... El tema que has escogido Se llama... To Live Again Y cuando quieras... Hombre, está muy, muy a OR No, eh... No... Suena a bastante ayudas Pues sí... No me digas... Digo... Esto suena a Tijuana in Blue, ¿no? No, no... Está bien, está bien... Bueno... Sí, bueno... Habrá que escuchar el disco entero Pero bueno... Tú siempre como nos traes novedades... Novedades por aquí Un poco más metalera... De... 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 De ahora, ¿no? Eso, no... Bueno, y a esta se la voy a dedicar a Marcon ¡Marcon! Ja, ja... Esta te la voy a dedicar a ti, hombre ¿Qué te parece? Bien, bien... Esta que... Ja, ja... Esta que voy a poner ahora... ¿Cómo te queda? ¿Cuál es? Pues... ¿Cuántas lágrimas hacen falta? Se la vamos a dedicar a Marcon Que es un fan acérrimo de... De... De la Atletica y de Birbao De algo en Euskera Escalada Cacatúa Ja, 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 ja... Escalada Cacatúa Escalada Cacatúa Escalada Cacatúa Pues sí Pues vamos a poner... Que asco del partido, ya... Ya, si yo estoy diciendo apagar la tele Pero no me hacéis caso Enchufad la Wii No echéme un tenis, o algo Pues... Homany Tear para... Mira el Albe, mira el Albe, mira el Albe Miradlo, miradlo Es el Albe Está pidiendo la hora ahí... Está pidiendo la hora ¿Qué quieres? Van 4-1 Bueno, pues... Bueno, pues enhorabuena Los fans del programa Que sean del Barça Y que estén escuchando el... El programa Que pueden ser... Eh... Ninguno Uno, uno, uno ¡Udo de Udo! Un carajo para todos ellos Un carajo... Bueno, no lo están escuchando, tranquilo Pero aún así... Ante todos somos metálicos todos Y bueno, vamos a dedicarle esta A los fans del Atleti de Birbao Que se han ido ahí hasta Valencia Allí... Y a los vascos el olor a naranja no les mola Y se han ido para allá Y han pintado la gamarra Con Titanlu Sport Titanlu... Ja, 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 ja Titanlu Sport El... ¿Cómo era? No sé qué de mi ciudad Titanlu... Es por... Y... Vamos a dedicarle... Vamos a dedicarle Home and Tears. Cuántas lágrimas han faltado. Tranquilo, que sólo ¿cuánto habéis tardado? ¿25 años en cuatro a final? ¡25 años no es nada! ¡25 años no es nada! ¡25 años no es nada, hombre! Tienes que tomar las cosas más como rechaz, como Don Patuflo, otro bola, como Deficientes del Bosque. Deficientes del Bosque yo creo que le da igual. Está la selección que está vendiendo coches en la Mercedes. ¡Se le da igual! ¡Se le da igual! ¡Pues venga! ¡Humanity! ¡Vamos, Leti! ¡Vaya canción, mire! ¡Vaya canción de Halloween! ¡No me voy a echar un lado, tronco! Escuchando la canción, se me ha ocurrido una pregunta que le quiero hacer a Marco ¡Nah! ¡Me va a echar algo en el micro a Marco! ¡Nah! 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 ¿Qué por qué? ¿Qué por qué le ponía en todo su videoclip a las teddy cams? ¿Qué por qué le ponía un trípode a las teddy? ¡No sé qué es la chica esa! ¿Qué? ¿A las cámaras? ¿A las teddy cams? ¿Qué vale para hacer los traveling? ¿Qué por qué le ponía trípode? Ajá, porque como yo soy muy alto entonces no la podía aguantar bien y me la tuve que poner No, pero es que tiene que ver No lo sé, pero me ha quedado bien Que no lo sabes, ¿no? Que no sabe lo que un trípode La verdad es que no No, lo que no sabe lo que las teddy, las teddy No, las trípodes Que sepáis que este hombre fue, o sea, en las fotos siempre sale el Avon Trier, el Thomas Pinter ese y otro pero el cuarto que se inventó todo eso todo el movimiento dogma fue Malcom ¿Cierto, Malcom? Cierto, cierto Hay fuentes que le pueden corroborar Sí, allí en la viñada vino fuente O la de la entrada ahí del pueblo Que abajo de la fuente hay un mosaico que se ve eso La foto del Avon Trier, el otro, el otro Hay que mirarlo bien Y pone, me cago en tu puta madre también Puto micro este de mierda, tío Que para tener la frase de la calle Tendría que poner la gafa esta de una color roja y de otra verde Para verla, si no, no la ve la frase Es que sepáis que aquí tenemos las primeras fuentes tridimensionales que hay en el DC O sea, que para beber agua tienes que ponerte la gafa No, para leer la frase que has leído Ah, vale Si no, no la ve Si no, ¿no? Si no, no la ve Díselo claro Si no, no la ve Si te la pones, no la ve No la ve Por un puñado de dólares Marco Otra película de Marco Que la grabó él también Y luego se la cedió a... Al otro, al otro A Sergio Leone Leone, hoy los leones Hoy los leones Todos quieren ser los campeones Que disgusto Que disgusto, ¿no, Marco? Que disgusto, macho Pues bueno, mira Os voy a dedicar esta canción a todo el equipo de GMT Park No, espera Que después no sé qué quería decir Me ha dejado a la boca Sí Si es que... ¿Qué te quería decir? No sé Tú te vas a decir A lo mejor me quieres preguntar cuáles son mis tres películas favoritas Es verdad Es verdad, mal No, no Oye, un momento ¿Cuántos cambios estás haciendo de masa? ¿Esto es que es un partido muy bozado o qué, tío? Ha hecho siete cambios Este es el quinto cambio, tío Tú has partido balonmano No, es que ha hecho Ha hecho tres Lo que pasa es que son Son muy grandes Es que es muy grande Bueno, le va a preguntar Es que ya creo que lo va a echar de menos Pregúntaselo ¿Cuáles son? Que ha hecho la pregunta en francés Que igual ¿Cuáles son? ¿Tú has hecho Fran B? Pelicule Fran... Francese La B, pelicule Francese El Epois El Terminete Y One Point Oye, una cosa El sábado hay una visión hay un... que veas hay un... bonito una cosa así ¿O qué? Lordi 2 ¿Quién? Lordi 2 Lordi 2 Sí Bueno, los finlandeses o los noruegos mandarán algún jeviato Segundo, seguro No es más que se lo curran Yo lo que quiero es que si gana Soraya que... Que nos lleve las tetas O que grabe un gonzo en los vestuarios Que salga unos dedos Unos fingers ¿Qué? ¿Te has dicho? Que salga unos dedos Que salga unos dedos Que salga unos dedos en el vestuario Unos fingers Marco Y luego que lo vendan Soraya fingers Cada día te entiendo menos, Marco Eso es de la calor Cuando más calor más no me entiendes Oye, a ver si quitamos ya el puto cartel ese del concierto del banda Lo que tenemos que quitar de la tele ya, tío Esto es... Sí, porque vamos A menos que queráis ver Ahora está poniendo la canaleta y todo La canaleta ¿Ves? La canaleta no tiene los 3D como las de aquí ¿Te jodas? Tú eliges la fuente que se pone eso Y la que se jode también Y la que se jode Efectivamente Bueno, pues a todo el equipo de GEMITA Parking Log Cuando queda un cuarto de hora para que acabe el programa Yo personalmente voy a poner dos canciones Una que me la voy a dedicar a mí mismo que se lo hará de luego y esta que la dedico a todo el equipo Pin Pon primero una y luego otra, porfa No, pero voy a ponerla a toda la vez Ah, vale, vale Es lo que haré Pero bueno Vamos a ponerla Esta os la dedico a todo el equipo Porque sé que a todos os va a gustar ¿A todos? A todos, a todos Ya lo veréis Ay, sí, tío Y esto no es el metal que baje Odín y lo vea Es el puto amo te lo digo este Qué pedazo de canción Vaya gozarrón que tiene Con la dedicado a todos vosotros Venga, vamos a aplaudir a nosotros mismos Y ahora me voy a dedicar una canción a mí mismo que no la voy a poner entera pero esta me la dedico a mí mismo A ver, a ver, a ver cuál es Esta, mira, ya verás qué guapa Rony James, tío I call up in a dreamer A mí Llega al final pero es que me sabe mal me sabe muy mal Mira, madre mía Madre mía Es que, tío, tío es muy grande Es que hemos puesto seguido a Roja aquí es que a Roja bolladío Esto es vamos lo máximo Bueno, pues nos vamos a ir ya Es lo que hay Son las 12 el día bueno, casi ha ganado el Barça 4-1 Ahora la peña be, 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 be esto es lo rollo Le quiero hacer un homenaje a nuestro gran amigo y hermano de sangre a Zebra Man y quiero decir a Manon Brando a que si puede hacer el saludo de Zebra Man por favor Pues, Barron ahí está el reto ¿Ya? Sí ¿Verdad? Un muestre Bravo Bueno, Zebra estarás contento ¿Por qué no viene Zebra? Siempre nos vemos aquí Bueno, hay dos versiones una que que trabaja palacías y está matando gente en Israel y otra que se ha quedado vindo el Barça en su casa Yo creo que es la primera Yo también Porque es del Madrid Pero bueno se habrá sentido orgulloso que le hayamos dedicado esto Y de Chet de la CIA Y de la CIA Dime Quiero dedicar este programa a los fabricantes de tresillos a los judíos y a las nubes ¿Vale? ¿Qué ha dicho? En ese orden Claro, claro Bueno, pues nos despedimos todos Adiós 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 Y bueno la semana que viene es la final de la Champions pero nosotros estaremos aquí otra vez Tres W2 Una cosa Ah, no es la semana que viene es la otra ¡Qué coño! Toda la semana que viene aquí como siempre Espera que se nos olvidaba Sí Que hay que hay que darle muchas gracias a nuestro número uno al webmaster Hombre A Blado A Blado No, no ¿Cómo? Espera Espera ¿Cómo te llamas? Diga, diga Blado No, Blado No, Blado No Es que Isácula va Esácula va Pero bueno, hombre más extraño Esto también viene Sí, porque vamos el tuyo Catizar Vamos Pero el mío es más común El tuyo El rumano El mejor hacker de todas las historias de Javi Meta Por supuesto Ha puesto una fotaca de una jaca El hacker y la jaca El jaca maca Y bueno, pues sí Efectivamente Un aplauso para el webmaster Y que sepáis que bueno, podéis visitar nuestro MySpace cuando queráis Que ya hay Me encantó y sin pato en el programa que he visto Y que sepáis que mañana ya está colgado el programa para escucharlo después de la fiesta del bar y todo el rollo pues escuchar la genialidad que somos ¡Eso saludo para Carlos de Bilbao que dice que somos los putos amos! ¡Pues es verdad! ¡Somos los putos amos! Es la verdad ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Y para Sara de Ripoll que está muy buena Y efectivamente la de Ivy Jeans Bueno, aquí todas las mujeres del mundo son bienvenidas Y la de Ripoll más Y la de Ripoll vamos Si tenemos un póster que pone Viva Ripoll ¿Ripoll es lo mismo que Ripolle? No Ripoll is not Spain Ah, vale Es lo mismo Bueno, pues nos vamos a ir como siempre Voy a intentar ponerlo con la mano izquierda a ver si me sale Voy a probar A ver Oh, sí, me ha salido Pues nos vamos a ir Nos vamos a ir La semana que viene estaremos aquí otra vez a las 10 Heavy Metal Parking Lot Y como siempre os digo hay programas mejores pero si son mejores es porque no son como este Y suenan los móviles La peñita que manda mensajes La peña que manda mensajes Pero siempre es bueno para el programa ¡Hasta el miércoles que viene! ¡Que de culo se te mueve!